Radio Taxi Gandía patrocina este directe. Hotel Tres Anclas patrocina este directe. Hola, muy buenas tardes, les saludamos desde el Salón de Coronas del Palau Ducal de Gandía en directo. Pueden, tienen dos opciones, saludamos a aquellas personas que nos están siguiendo a través de Telesafor en riguroso directo también a los oyentes que han optado por Radio Gandía a ser para seguir a partir de ahora el debate electoral. Lo estamos destacando, el único debate electoral donde hay cuatro candidatos, los ven ya a mis espaldas, vamos a hablar con ellos para ver cómo están en estos minutos previos, pero va a ser el único debate electoral entre los candidatos a la alcaldía de Gandía en el que se van a ver las caras el candidato socialista José Manuel Prieto y el candidato del Partido Popular Juan Carlos Moragués. Pero como digo, son cuatro candidatos. Espero que estén preparados para, bueno, es este primer lunes oficial desde el arranque de la campaña electoral con la pegada de carteles tradicional, aunque ya llevamos algunos días escuchando esos mensajes en clave electoral y es que hay que aprovechar hasta el último segundo. Es un lujo ser testigos en este debate electoral que organiza el grupo mediático Grupo Radio Gandía, insisto, a través de Telesafor y también a través de Radio Gandía Ser. Ya ven aquí, están ya ocupando sus puestos con sus atribles, con todos los papeles preparados, papeles llenos de ideas, de mensajes electorales, de propuestas. Van a tener más días a lo largo de la campaña electoral para desarrollar todas y cada una de sus propuestas. Pero este es un arranque oficial en Grupo Radio Gandía desde este fantástico escenario como es el Salud de Corones del Palau Ducal de Gandía. Estamos hablando de un debate, tiene que haber un moderador y tiene un papel difícil. Los tiempos están muy, pero que muy marcados, pero ya sabemos que el debate se calienta, se calienta y siempre hay respuestas y más cuestiones. Y de esto voy a ir por aquí. Lo sabe muy bien a nuestro compañero Enrique Bodí, jefe de informativos. Enrique, ¿más nervioso tú o los candidatos? No, nervio yo creo que ninguno. Y yo estoy convencidísimo. Va a ser un debate con el que va a primar sobre todo el respeto. Estoy convencidísimo y me lo van a poner fácil. Lo tienes muy claro. Lo tengo clarísimo. Y si no, tengo aquí detrás, no lo han visto, pero tengo un látigo preparado. Bueno, decíamos, son cuatro candidatos, candidatas a la alcaldía de Gandía. Brevemente, porque queremos escuchar un poco cómo tienen el cuerpo los candidatos y candidatas en estos momentos. Formato, ¿cómo se va a desarrollar el debate? Bien, estamos hablando de siete puntos, siete bloques. Evidentemente, no voy a desvelarlo porque dentro de unos minutos ya lo vamos a ver. Siete bloques, cada uno con prácticamente suelen ser dos minutos menos la primera y la última intervención en que hay un minuto únicamente sin posibilidad de réplica. En el resto sí que existe esa posibilidad de réplica con, y es lo que estamos advirtiendo sobre todo, ese máximo respeto. A partir de ahí hablamos, unos ochenta minutos tenemos calculado más o menos de intervenciones de cada uno de los candidatos, entre pitos y flautas, más que flautas pitos. Estamos hablando unos noventa minutos, acabaremos sobre las dos de la tarde, se dará por finalizado este gran debate que estamos esperando todos con mucha ansia. Bueno, no hace falta el micrófono de estos que se bajan cuando, porque son respetuosos. Vamos a cortarlo. Eh, con tu permiso. Antes, porque hay dentro de cuatro minutos, arranca el debate puro y duro. Eh, vamos a ver un poquito. Voy a ir en este orden. Voy a ir en orden de intervención por aquello de las susceptibilidades que en campaña electoral se acrecienta, ¿no? Crecer un poquito. Así es que hay una razón de ser, para empezar, el candidato del Partido Socialista, José Manuel Orengo. Buenas tardes. José Manuel Prieto. Perdón. ¿Qué tal? Ya. Es comencem. ¿Estarás acostumado a eso del cambio del cognom? No, bueno, realment és que per el nom no me coneix pràcticament molta gent. El meu cognom sí que és conegut, la meua família també és igual de coneguda i, bueno, és un honor que estés arrels i esta forma de ser i esta manera de veure les coses m'haig aportat fins ací a representar amb molt d'orgull este projecte. José Manuel Prieto, ¿com estan els nervis? Les idees bé que sí, molt claretes perquè el missatge des del Partido Socialista està clar? Bueno, nervis no, serenitat i sobretot entusiasme. Vinc molt entusiasmat per a donar a conèixer el projecte i demanar una oportunitat als gandians i a les gandianes per a continuar avançant també aquest projecte i sobretot per a que me donin quatre anys més per a continuar fent amb tanta passió les coses que m'han setat a esta legislatura. Bueno, pues que vagi molt bé, José Manuel Prieto, he de ser les coses molt clares que arrenca ja està oficialment la campaña electoral. Gracias. Gracias a vosaltres. Bueno, seguimos nosotros. Candidata de Ciudadanos, Estefanía Sanagustini. Estefanía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, propuestas desde Ciudadanos, el esquema preparado y cómo está el cuerpo. Nosotros lo tenemos muy claro, muy claro de que se puede hacer otro tipo de política, otro tipo de política moderada, sensata, desde el sentido común, moderación y diálogo. Ah, diálogo. Aquí la cosita se puede calentar un poco. Bueno, nosotros siempre desde el respeto y que cada uno pueda aportar sus ideas que son igual de válidas unas que otras. Bueno, pues me quedo con esta palabra. Respeto. Tomaremos buena nota. Gracias. Mucha suerte. Y seguimos. Candidata de Més Gandía, Alicia Izquierdo. Alicia, ¿qué tal? Molt bé. Bueno, respecte. Es el que diuen. Això que no falta, ¿no? Però tu ja saps que jo sóc molt respectuosa. No, no, ho dic per tu. Sí, bueno. És important en un debat. Jo crec que sí. Jo crec que al final el que venim és a explicar en el nostre cas, que portem 8 anys al govern, que ha sigut un molt bon govern, que ha demostrat una capacitat de gestió i de saber justament el que dius, dialogar i coordinar-nos amb els altres companys de govern. Hem arribat fins ací. I jo crec que és això. Els governs progressistes a la ciutat de Gandia sempre li han sentat molt bé. I per tant, jo crec que avui és un dia per venir a explicar les nostres propostes. Lògicament, des del respecte, no podria ser d'una altra manera. Efecte. Pues ha de ser les coses claretes i ja cadascú que des de disque. Molt bé, gràcies. Gràcies, Alicia. Bueno, i cerramos con el candidato del Partido Popular, Juan Carlos Moragues. Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué te habrá pasado por la cabeza, Dani, para llamarle José Manuel Orengo y no formado el prieto? Veus susceptibilitats. Es que es bore o no, ni a. Es que la veritat, es que la política. Con muchas... Bueno, moltes vegades es parla de respecte i això és fundamental, ¿no?, para el debate, para poder dejar las cosas claras y lanzar los mensajes que uno tiene preparado. Por supuesto, respeto, educación. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión. Tengo un proyecto para Gandía. Tengo un equipo muy preparado. Queremos gobernar. Queremos hacer muchísimas cosas por Gandía y con ganas de que empiece el debate y transmitir mi proyecto, mi programa ambicioso, ilusionante y con muchas ganas de ponerlo en práctica. Bueno, pues muchas ganas, mucho respeto. Yo ya me retiro porque creo que son las doce y media. Hemos hablado con José Manuel Prieto, candidato del Partido Socialista, Estefanía San Agustín, de Ciudadanos, Alice Izquierdo, de Més Gandía, Juan Carlos Moragues, candidato del Partido Popular y Enrique Bodí como jefe de informativos y candidato al mejor jefe de informativos desde Radio Gandía. Nada, todo tuyo. Por cierto, que a las veintiuna horas, repetición en Telesafor de este debate que arranca ya en tus manos, en buenas manos. Adelante, Enrique. Buenas tardes. Son las doce y treinta minutos. Les hablamos en directo desde el Sol de Cronas. El Partido Popular de Gandía en esta jornada, donde el Grupo Radio Gandía plantea este debate a cuatro entre los candidatos, recordemos, de las formaciones políticas que en las pasadas elecciones obtuvieron representación en el consistorio gandiense. Con este debate, Radio Gandía Ser y Telesafor pretenden trasladar a la ciudadanía algunos de los puntos clave de los programas electorales de estas formaciones para que les sirva como ayuda a la hora de cantar su voto. Hablamos de asuntos que condicionan en la actualidad la gestión municipal o que en un futuro van a representar nuevos retos para la ciudad. En este contexto, no podemos dejar de lado los posibles pactos postelectorales que dibujen un panorama multicolor en el futuro gobierno local. Antes de comenzar este debate, sepan que hemos sorteado tanto la posición de cada uno de los candidatos candidatas en este escenario como el orden de intervención en cada turno, que además va a ir rotando. La previsión es que este debate llegue hasta las dos de la tarde. Rogamos a los candidatos, y ahí hago especial relevancia, lo hemos estado diciendo, en máximo respeto, estoy convencidísimo que no va a ser necesario recordárselo, en cada una de las intervenciones de los oponentes que no se interrumpan y que utilicen sus turnos de réplica para contestar o completar incluso el mensaje que quieran ofrecer. Seremos flexibles, como no, en los tiempos, si se produce alguna interrupción. No dejaremos a nadie sin esa posibilidad de completar su argumento, pero reclamamos un orden y un respeto. Y no es necesario advertir que no se van a tolerar ni descalificaciones ni insultos. Son las reglas básicas para que este debate se realice con armonía, porque estamos seguros de que los cuatro aspirantes a la alcaldía no se van a salir de este guión de buenas prácticas. Ya saludamos a los cuatro candidatos. José Manuel Prieto, candidato del PSOE. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias. Contamos también con la presencia de Estefanía San Agustín, candidata en este caso de Ciudadanos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. Un placer. Conténtame en la presencia de Alicia Izquierdo, candidata de MES Gandía. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Y para atancar esta presentación, Juan Carlos Moragues, candidato del PP. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias al Grupo Radio Gandía por organizar este debate y a todos los aquí presentes por acompañarnos. Nema, vamos a empezar ya este debate con esa introducción general del programa electoral. Recordemos, en este caso veo el tiempo, más que nada para que no haya errores. Un minuto tienen cada uno de nuestros candidatos. Un minuto, en este caso, sin réplica alguna. Antes de comenzar el debate, propiamente dicho, invitamos a cada aspirante de la alcaldía de Gandía que realice una breve exposición general del programa electoral del partido al que representa. Por todo ello, tienen un minuto, decimos, y empezamos, como decíamos, con ese orden de intervención. El señor Prieto tiene un minuto por delante. Muy buen día a todos y muchas gracias por dedicarnos el vuestro tiempo. Salude a todos los que nos están viendo en directo por TeleSafor y a aquellas personas que nos escuchan a través de Radio Gandía. Y agradezco a este grupo la oportunidad de venir y explicarme, de dar la cara, en definitiva, que es el que he venido haciendo los dos años que m'he desenvolupat i he exercit el mayor honor de cualsevol ciutadán, el de ser alcalde de la seva ciutat. He estat sis anys com a regidor del districte de Corea i de moltes altres coses, en un moment difícil, i porto dos com a alcalde. He encetat un projecte de ciutat persona a persona, escoltant-te a tots, anant comerç per comerç, botiga per botiga, sabent les necessitats de les nostres empreses i dels nostres ciutadans, xafant cada carrer perquè és ahir on els ciutadans ens ensenyen, on aprenem tots els dies. I des d'on hem traçat un projecte de govern per continuar les moltes coses encetades que és il·lusionant, apassionant, tant com dedicar totes les hores del nostre dia a la ciutat que estimem. Amb rumb, amb determinació, apostem per un projecte d'oportunitats, de projectes de vida a sí, d'inversions, per a continuar avançant. Gràcies, senyor Prieto. Torno ara per a Estefania San Agustín, de Ciudadanos. Gràcies, Enrique. Soy madre de tres filles, empresaria de una pyme y soy, como podéis ver, la menos conocida del resto de candidatos porque soy una ciudadana más de Gandia, una ciudadana que cree que es posible otro tipo de política alejada de las discusiones esteriles del bipartidismo y alejada del ruido de los extremos. Una política centrada en la resolución verdad real de los problemas que nos preocupan a los ciudadanos. La política es una tarea muy noble, una tarea de educación de servicio público. Por eso he querido dar este paso al frente, porque creo que desde el sentido común y la confianza perdida podremos todos hacer algo mejor entre todos por Gandia. Gracias, senyora San Agustín. Tornarà per a Alice Izquierdo de Més Gandia. Bueno, en primer llau, moltes gràcies al Grup Radio Gandia per organitzar este debate, a tota la gent que ens està veient i escoltant des de les seues cases. Nosaltres som Més Gandia, que som la candidatura unitària de l'esquerra, a la ciutat. I hem elaborat un programa ampli amb una gran participació de tota la societat que busca donar realment solucions als problemes reals de la gent i que ens acosta cada dia més a una ciutadania i a una ciutat moderna adaptada també a les noves circumstàncies socioeconòmiques i ambientals en les que ens enfrontem. Així que, bueno, realment totes les consignes bàsiques que hem seguit per elaborar aquest programa electoral van basades sobretot en donar continuïtat el que han sigut les polítiques que portem ja fent des del govern estos huit últims anys, portar propostes sobretot realistes, que no siguen ciència-ficció i que no representen realment polítiques de titulars, sinó que siguen polítiques del dia a dia. I així hem articulat el programa en quatre eixos principals. Una Gandia més verda, una Gandia més cultural, una Gandia més social, on un model de benestar per a les persones siga la base, i una Gandia més competitiva, perquè pensem que des de la cooperació i la competitivitat de manera conjunta anirem a més. Així tot, convidem a través de la pàgina web a que es descarreguen el programa. Gràcies, senyora Izquierdo, i torno ara ja per al representant del Partit Popular, Juan Carlos Morales. Gràcies, Enrique. Gandia és una gran ciutat a la que tots els gandienses amem i a la que ens sentim molt identificats. Sin embargo, molts de nosaltres veiem que Gandia pot donar molt més de sí, que està adormecida, que necessita reaccionar després de 36 anys de 40 de governs socialistes. Gandia necessita recuperar el liderazgo i la capitalitat. El liderazgo para aprovechar tota la seva capacitat i tot el seu potencial i la capitalitat. Convertir a Gandia en la capital turística de la provincia de València, aprovechant aquesta maravillosa plà que té, recuperar la capitalitat de la Safor i que volva a ser ciutat referent en materia comercial i propiciar que se atraiguin inversions i empreses. Hemos construït un projecte polític de ciutat realista, construït de abajo a arriba, amb aportacions de persones molt representatives de tots els ámbits i sectors. Un equip preparat i il·lusionat per començar a treballar des del minuto 1, sin període de gràcia, en construir una ciutat molt millor i de futur. Gràcies, señor Moragués. Vamos ja amb el segon punt i entramos ja de llenament en aquest debat amb la qüestió de projectes de ciutat. Nos centrums ara en els projectes singulars que presenta cada una de les formacions i que suelen estar vinculats al concepte que té cada partida del desenvolupament d'una ciutat. Aunque estem en una cunyuntura inflacionaria i l'Ajuntament de Gandia arrastra una important deuda, la necessitat de modernitzar la ciutat i apostar també per determinats sectors econòmics obliga a fer esforços per poder invertir. ¿Cuàles són aquestes inversions? ¿Cómo pensen desenvolupar-las? ¿Confían en disponer de ajudes de administracions superiores? Conozcamos ja cuàles són aquestes propostes. Ara sí, hablamos de dos minutos. Ara hi ha posibilitat de réplica de cada un dels candidats. Iniciarem aquesta qüestió amb Estefanía i Sant Agustí, de Ciutadanos. Gràcies, Enrique. Nosaltres, els projectes de Gandia, amb especial interès i fixació en els fondos Next Generation, per a les persones que no ho sapen, com jo quan vaig començar, una simple definició dels fondos de Next Generation. Són els fondos europeus de recuperació que es originen tras la pandèmia de 2020 i que són para paliar els efectos econòmics que estos han sufrido en la nostra economia. En especial el interès en la rehabilitació, digitalització, sostenibilitat, turisme. En base a això, el transfieren als estats, a les comunitats autònoms i als ajuntaments. En aquest sentit, nosaltres, abans de projectar un projecte comú per a toda Gandia, nosaltres el que volem és una nova redacció del Plan General de Ordenació Urbana, perquè tenim un plan anacrónico del siglo XX, no actual. Querem, abans de posar parches, després de 80 modificacions que té, hi ha que actualitzar, hi ha una nova redacció amb previsibilitat a les necessitats que té Gandia en el futur. En base a això, ja quan tenim la nova redacció del Plan General, nosaltres el que volem és establecer que Gandia tenga una sede de la Universitat de València, ja que tenim una sede de la Universitat Politècnica, que sea també Gandia una sede de la Universitat Literària de Gandia, ja ben sea con els seus instituts d'investigació, els seus escoles tècnic o els seus facultats. I seríem el nostre interès que sigui en el edifici de Antigua de Correos. Hemos asistit hace apenas uns dies que la Generalitat ha adquirido este edificio, pues más fácil aún tenemos para que la Universitat de València esté en Gandia. Otro de nuestros proyectos es que Gandia sea la sede de una incubadora de alta tecnología para fomentar la innovación y la transformación tecnológica a las pymes, al estilo de las que hay, como la Fundación Incide, que tiene 19 sedes en toda España, donde el presidente es el presidente de la Cámara de Comercio de España. Gracias, señora Sena Agustín. Turno ahora ya, recordemos, son dos minutos, hay que ir muy al grano. Señora Liz Izquierdo, de Més Gandia. Bé, yo agradezco la presencia de la Universitat de València que está hoy así a la sala también y que tenemos la gran suerte de tener la Gandia y también la Politécnica de Valencia. Pero bueno, en todo caso, me voy a centrar en el tor que me tocaba. El nuestro objetivo desde Més Gandia ha sido cambiar la ciudad de la ciudad que nos encontré en el 2015, una ciudad que gracias o por culpa del Partido Popular con esa mayoría absoluta de cuatro años había perdido la suya reputación. Era una ciudad que estaba deprimida económicamente. Así que, bueno, el futuro de Gandia pensemos que lo estamos construando hoy y hemos de estar muy orgullosos del trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo. Especialmente en esta última legislatura donde hemos tenido que hacer frente a una situación de pandemia mundial, a diversos conflictos bèl·lics que han posado a prueba la gestión y la solvencia del gobierno. En ese sentido, yo creo que estamos muy satisfechos de haber sabido estar a la altura y haber priorizado las acciones para proteger sobre todo el bienestar social y reactivar los sectores económicos. Es decir, para estar al costado de las personas y de las empresas que lo necesitaban. Así que, la gran prueba de este esfuerzo que hemos hecho ha estado también en la cantidad de dinero que realmente desde Europa, con esos fondos de resiliencia de Next Generation han arribado a la ciudad y nos han ayudado a reestructurar y nos ayudaran también a modernizar los nuestros sistemas productivos y, como no, a ser, sobretot, consecuentes con la declaración de emergencia climática y adaptar, sobre todo, también el territorio a los previsibles impactes derivados, en este caso, del mismo cambio climático. De las ciudades valencianas, semblantes, más o menos, a Gandía, la nuestra, estamos entre aquellas que más fondos europeos hemos rebut. Una cifra que llega en este momento a los 23 miliones de euros, que eso es una barbaridad de dineros, porque si a alguien la cifra le sona baja. Y, además, ni a un segundo turn tendrán posibilidad de completar los argumentos que se le hayan quedado en el tintero de alguna manera. Señor Moragas, del Partido Popular. Queremos una ciudad ambiciosa que piense en grande, pero con los pies en el suelo. Somos la tercera ciudad más grande de la provincia de Valencia y la octava ciudad más grande de la comunidad valenciana. Y lo tenemos que demostrar. Vamos a construir una ciudad deportiva universitaria en el entorno de la universidad, compuesta por un pabellón de deportes principal y dos pabellones auxiliares, una pista de atletismo, dos campos de césped natural y un edificio del deportista. Con ello, vamos a dar servicio a los clubes deportivos locales y servirá también para albergar competiciones deportivas, tanto profesionales como amateur. Y, con ello, atraer el turismo y generar riqueza local. Nuestra apuesta por el deporte es clara. Y, por ello, vamos también a ampliar y mejorar las instalaciones deportivas existentes y crear nuevos espacios deportivos para que exista deporte en todos los barrios de la ciudad. Queremos también convertir a Gandía en un referente cultural, no con una oferta cultural como la actual, sectaria ideologizada, una oferta variada, plural y diversa, con nuevos espacios museísticos, apostando por las artes plásticas y literarias y con programación musical. Vamos a difundir y proteger nuestro patrimonio histórico-artístico y dar a conocer nuestras fiestas y tradiciones. Falla, Semana Santa, Fira, que cualquier persona que venga a nuestra ciudad conozca nuestras señas de identidad. Vamos a habilitar un recinto permanente de festivales en el Boulevard de la Praya, que sirva como recinto ferial y que también albergue representaciones musicales durante todo el año, no solo en verano, y para todo tipo de música y de público. Nuestro proyecto es una ciudad amable y acogedora que ponga en valor todo lo mucho y bien y bueno que tiene Gandía. Gracias, señor Moragues. Y finaliza este primer turno el señor Prieto. Él habla de un programa de gobierno. Trasar el RUM suposa pelear todas las inversiones en todas las administraciones las goberne que las goberne. Él va a conseguir más de 130 millones de euros de inversiones. 26 millones de euros están ya adjudicados de los más de 40 solicitados en fondos europeos que busquen no solamente la mejor que no hemos de olvidar de las condiciones de vida de los nuestros ciudadanos, sino también de la competitividad de la nuestra economía y de las nuestras empresas. ¿Cómo estamos haciendo? Generando oportunidades, como decía, y aconseguiendo inversiones. Sin descuidar dos cosas imprescindibles. La capitalidad de Gandía y el nuestro liderazgo no solamente en la comarca de la Safor, sino en todas las comarcas centrales. Por eso hemos conseguido un protocolo en el Ministerio de Infraestructuras per a hablar del que es important, el impulso a las inversiones, anem a crear una gran àrea d'inversiones en el próximo Govern municipal y la millora de las conexiones, la CB60 per a tener per fi connexión con la autopista que tantos ciudadanos nos demanen i per al nostre creixement territorial amb sostenibilitat mediambiental. Per això apostarem també per a eixos corredors verds en Beniopa i el Barranc de Sant Nicolau o per desenvolupar el clúster sociosanitari ja iniciat a Sant Xollop o continuant el passeig fluvial del Serpis fins a les Folles, desenvolupant el port i connectant la ciutat amb l'hospital. És imprescindible, per això està la compra de l'edifici de Correus que Gandía segueix carretenent, atrayent i fent que els millors projectes de talent es queden ací. Crec que amb aquestes bases tenim el camí consolidat. Però jo volia fer dues preguntes al senyor candidat que m'acompanya. Si amb tot això creu, com en la seva primera declaració només va ser elegit candidat, que Gandía segueix sent una ciutat pequeña i aislada i si el pavelló que van a construir és el que ja tenim aconseguit amb 5 milions d'euros d'inversió o com han assegurat van a tombar-lo perquè l'ha fet este govern i van a construir-ne un de nou. Serien dues preguntes oportunes per saber traçar el rumb tal com hem fet nosaltres estos quatre anys i volem continuar fent. Gràcies, senyor Prieto. Vamos ja con el segundo turno, en este caso de réplica, dos minutos más. Iniciamos este segundo turno de nuevo con Estefanía de San Agustín de Ciudadanos. Universitat de València con el cuarto Campus, Alicia, Blasco i Báñez, Tarongers i Burjarsot i Paterna. El cuarto seria Gandía. En Somos Digitales, un programa que ha aprobado el Gobierno con ayudas de Europa, que està molt bé, és per fomentar la empleabilitat de 600 persones con perfils digitales per ajudar a les pymes a la digitalització. Una vegada que salen, entrarían en una bolsa de trabajo i les empreses les pagarían 20.000 euros per contratar-los. Las empresas ya han sufrido esa transformación digital en base al kit digital. Las empresas demandan otro tipo de perfiles que no encuentran adecuar la demanda de oferta educativa a la demanda laboral. Y no sería necesario pagar a ninguna empresa porque nada más terminaran de formarla los contratarían. Porque si hacemos números 600 alumnos por 20.000 son 12 millones de euros. Muchas gracias, señor San Agustín. Torno ahora para el izquierdo de Més Gampia. Bé, comptar els alumnes en euros. Bé, això és el que és el neoliberalisme realment, però bé. Nosaltres ens anem a centrar en el tema dels diferents projectes, almenys comentar alguns, jo crec que dels més importants que realment van a canviar el que és el futur i les infraestructures de la ciutat. Realment tots responen a una estratègia ben definida que dóna solucions als problemes de la gent i sobretot, ja ho he comentat abans però és que vull insistir, són o s'adapten al model econòmic i social del nou paradigma ambiental davant justament del repte que representa l'emergència climàtica. Comentàvem el tema de la interconexió verda del barranc de Beniop a un projecte que renaturalitza tota una zona però a més que treballa justament per a fer que les properes o futures possibles creixudes mantinguin la ciutat fora dels perills d'inundabilitat que ja hem patit a la ciutat de Gandia altres vegades a banda de connectar el que és el nucli de la ciutat amb el grau fins a la eixida de la mar. Molt important també els vora quasi 5 milions d'euros que fa apenes uns dies rebiem per a aplicar la zona de baixes emissions a la ciutat de Gandia recuperar la ciutat per a les persones per als peatons i començar a treballar també en el tema de la reducció justament del CO2 a l'atmòsfera i començar a fer també aquests espais podríem dir-ne adequats sobretot també entre altres coses perquè és que Europa ja també així ho demana o com no les grans inversions que hem rebut pel tema de les rehabilitacions dels barris sobretot últimament també vora jo crec que 8 milions i mig si no recordo mal al grup Benicanena i també a la zona dels ferroviaris i crec que molt 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 important i això és de les últimes que el govern vam decidir plantejar dins d'aquests projectes de fons per a rebre la implantació de les noves recollides de biorresidus perquè al final jo crec que Gandia en aquest cas amb ciutats molt semblants a ella que ja han donat aquest pas també de la recollida selectiva de residus nosaltres hem de començar a aplicar-ho i ja estem preparats el projecte s'ha elaborat i s'ha presentat per tant seria com un poc d'alguns dels detalls Gràcies, señor Izquierdo Continua en esta turno el señor Moragués Me abra el candidato socialista de la CV60 Si la Generalitat està gobernada por el Partido Socialista desde hace ocho años i no ha invertit un euro ¿Cómo me abra usted a mí de la CV60? Y si precisamente la posición de su gobierno de coalició era contraria a esa infraestructura tan necesaria para la ciudad de Gandia y para la comarca y del pabelló Gandia Arena que no està construïdo ¿Cómo lo vamos a demoler si no està construïdo? Nosotros planteamos un Gandia Arena y mucho más Gandia Arena un pabellón principal dos pabellones auxiliares pista de atletismo dos campos de fútbol y edificio del deportista y una ciudad me abraba de una ciudad que yo había aludido que estaba empequeñecida yo amo Gandia quiero Gandia Gandia es muy grande y no podemos pensar en pequeño tenemos que ser ambiciosos y no mirarnos nuestro propio ombligo y estar encerrados en nosotros mismos nos hablan de los Next Generation los Next Generation son fondos europeos que están pensados para la economía verde y para la economía digital no para cambiar aceras y calles que es lo que están haciendo ustedes con una finalidad puramente electoralista que me dicen los vecinos en las calles debería haber elecciones cada seis meses porque cuando llegan elecciones es cuando empiezan a haber algo y los tres años y medio no ven absolutamente nada economía verde la economía verde son inversiones medioambientalmente sostenibles y de ahorro energético no una acera y una calle que por supuesto se tiene que cambiar o economía digital ciudades inteligentes avanzadas tecnológicamente un cambio del modelo productivo estamos perdiendo en Gandia el tren de la oportunidad de los fondos europeos y destinándolos a otra finalidad y hablando de calles y aceras cómo tiene el entorno de la iglesia de San Nicolás que se le llama ahora no Avenida La Pau se le llama Avenida del Esguince de las caídas y de los incidentes que ha ido con sobrecostes con retrasos y con una escultura por cierto que ha costado doscientos cuarenta y seis mil euros coménteselo a los ciudadanos del grado de Gandia a ver qué le parece Gracias señor Moragues y finalizando este turno relacionado con proyectos de ciudad el señor Prieto Para hablar mal de un candidato para hablar mal de mí como intenten hacer todos los días no se puede hablar mal de Gandia es evidente que el pabelló Gandia Arena no está construido pero puedo anunciar en este debate que esta misma semana comenzaremos la licitación de las obras para hacer posible la construcción del pabelló porque es imprescindible no solamente como espacio de desduevenimiento sino para potenciar Gandia como destinación preferente del turismo esportivo todo el año nosotros anemos desde las grandes cosas que va a transformar hemos de ponerlo un poco más fácil esta infraestructura gracias señor Prieto vamos ya con el bloque número 3 programa económico gestión del erario público y la deuda sin duda es la espada de Damocles que pesa sobre el ayuntamiento de Gandia un problema que se arrastra desde hace varias legislaturas y con el que los contribuyentes tienen que lidiar y por supuesto nuestros políticos tienen que contribuir a rebajar de la mejor manera posible para lidiar esa presión fiscal sobre las familias por supuesto les hablamos del programa económico de cada partido para afrontar el pago de la deuda municipal ya sea vía de ingresos o por el recorte del gasto público en este caso tienen también dos minutos cada uno de los candidatos iniciamos esta ronda con Alicia Izquierdo de Mésganeo comentaba la situación económica en la que se nos va a encontrar el 2015 un ayuntamiento que estaba intervingut económicamente y a més que las son plens de facturas sin pagar eso sí sin pagar y este gobierno en solos 8 años ha sido capaz con una gestión totalmente responsable y con el sacrificio de la ciudadanía aquí no dejaremos mai de agradecer prou haber aguantado el que va haber aguantado capgirar la situación económica pero las cifras al menos sí que voldría pararme en algunas y son cifras totalmente oficiales y las podéis buscar también y los mitjans se n'han fet res la reducción del deute sería del primer que voldría hablar cuando nosotros arribamos en el 2015 el deute de la Juntada de Gandía estaba en 350 miliones de euros en este momento está en 265 es a dir este gobierno en 8 años ha reduído 85 milions de euros el deute municipal que son molts molts diners pero a més el que han fet una altra de les xifres que cal destacar molt bé es la qüestió del romanent de tresoreria són aixos diners que realment ens queden les arques públiques després de fer front a totes les obligacions pressupostàries doncs ben el 2015 estava en números negatius menys 43 milions d'euros és a dir que el Partit Popular feia un pressupost totalment fictici i real omflava realment els ingressos de l'Ajuntament i així després podia gastar en el que li donava la gana sense cap tipus de transparència actualment enguany ara mateix estem en més 25 milions d'euros no és que hagin revertit la negativitat sinó que demà hem establiat aquests 25 milions d'euros que a més ens han sigut capaços de donar resposta als imprevistos econòmics que ens han sorgit i a més paguem els proveïdors a 15 dies quan jo entres de regidora de polítiques econòmiques es pagava un any i pico d'haver fet la feina i ho hem dit sempre generar treball també és pagar a les persones que treballen per a l'Ajuntament i en este cas també és pressupostos serien els últims de les dades que voldria donar 3 pressupostos il·legals se li van declarar al Partit Popular en 4 anys que no ho dic jo ho va dir el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per contra nosaltres portem 8 pressupostos aprovats en temps i forma i a diverses renegociacions a més amb el Ministeri perquè seguim intervinguts no ho oblidem que ens ha permès també reduir i aplicar deduccions en l'IBI els impostos de vehicles l'impost de residus ajudar a les famílies nombroses o fins i tot ajudar en les inversions de les energies renovables gràcies senyora Izquierdo tiene dos minutos per delante senyor Morales me dice la remanente de tesoreria 25 millones d'euros si nos firen a impuestos los ahorros no son suyos son de todos los ciudadanos de Gandía si nos hubieron el IBI un 24% y nosotros lo que estamos pidiendo año tras año es que esos ahorros ese remanente de tesoreria se devuelva a los ciudadanos de Gandía en forma de bajada de impuestos que nos subieron 8 millones de euros al año en impuestos pues claro que tiene remanente de tesoreria positivo necesitamos salir del infierno fiscal y no es que lo diga yo lo dice el informe de estudios económicos que de los 141 municipios de más de 50.000 habitantes de toda España Gandía estaba entre los 10 últimos de peor competitividad fiscal el informe del instituto de estudios económicos decía que la presión fiscal normativa y la carga tributaria era de las más altas de todas las ciudades de España de más de 50.000 habitantes y pagamos impuestos de rico y recibimos servicios de pobre porque tenemos muchísimas dificultades para acabar final de mes y lo dice el Instituto Nacional de Estadística habla de que hay cerca de 22.000 personas un 28% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social y en qué se gasta el ayuntamiento de Gandía el dinero que tiene y que recibe de todos los ciudadanos de Gandía el presupuesto de marketing publicidad y propaganda lo han subido un 90% el gasto de personal desde el 2016 hasta el 2023 ha subido de 21 millones de euros a 33 millones de euros ha subido un 51% 12 millones de euros sobre un presupuesto de alrededor de 90 millones de euros tienen un gasto de personal de 33 millones de euros con ese incremento del 51 y un índice de temporalidad del 60% y me hablaba de la época del 2011 al 2015 yo fui conseller de Hacienda en esa época y muy orgulloso de haber invertido más de 100 millones de euros en la ciudad de Gandía con el hospital comarcal y con el plan confianza gracias señor señor Moragues turno por delante dos minutos señor Prieto que parle voste del informe de competitividad fiscal sap voste o supose que sabrá voste como yo que la competitividad fiscal la determina la cantidad de impostos sap voste perdonar el que son dades objectives pero para que les conega y les coneguen todos los gandians les donaré también en este debate la primera reducción rícord del pagamento a proveedores el periodo de mitad de pagamento a proveedores que era de más de 400 días está en este momento en 17 días no hay mejor plan de ocupación que pagar a las empresas que hacen un trabajo para el Ayuntamiento la reducción del deute ha estado continuada en una sola legislatura la que usted va a ser conseller de Hicenda con responsabilidad de la tutela financiera de este Ayuntamiento el deute se va a incrementar más de 140 miliones de euros hasta los 350 lo hemos reducido en 85 y lo seguiremos reduciendo para poder bajar de esta xifra que en este momento es de 265 y ya se anticipa que continuará bajando la xifra histórica de Romanent de Tresoreria ens ha permès bolcar els diners dels ciutadans d'allí d'on venen en els propis ciutadans en les empreses i en les famílies la xifra de Romanent de Tresoreria ha passat dels menos 43 milions d'euros en negatiu del 2015 als més 25 de l'últim exercici consolidat i registrem per si fora poc sentant les bases per a que l'economia de la ciutat funcione la millor xifra d'atur dels últims 15 anys hem baixat els impostos hem començat a tornar als ciutadans l'esforç que van fer en els anys duríssims del pla d'ajust un 7,1% i els continuarem baixant en la mesura de les nostres possibilitats sempre que siguem capaços com hem fet fins ara de garantir pressupostos legals i de quadrar els comptes amb el vistiplau del Ministeri tindre l'economia sanetxada ens va a continuar permetent avançar gràcies gràcies sr. Pietro i finalitzar este primer turno la sra. Estefanía San Agustín de Ciudadanos gràcies Enrique la cantidad exacta de esta deuda histórica algun ciudadano té acceso por eso nosotros solicitamos una auditoría real y accesible al ciudadano que pueda acceder en la página pública de Gandía en el Ayuntamiento de Gandía que sea accesible para un ciudadano que no tenga que buscar declaraciones o artículos de prensa en què se gastan el dinero de los ciudadanos dónde va destinado qué sobre y qué falta la amortización que hacen cada año es muy lenta si estaremos 50 años para reducir la deuda pública basta desprimir a la clase media a las familias con tanta carga impositiva por una mala gestión de gobiernos anteriores no tiene por qué sufrirlo las clases medias Gracias señora San Agustín Iniciamos ahora ya el turno de réplica en este caso con dos minutos más para el ICI Izquierdo de Més Gandía Pues mira la auditoría pública la vam fer només va arribar en el 2015 y es tan pública que se la poden descarregar y llegírsela y es tan pública les xifres de l'Ajuntament de Gandía que entran en la pàgina web directament se pueden consultar pero además cadascuna y cadascuna de las facturas l'altra cosa es que no no lo hacía y no lo hacía visto pero está y si no convida cualquiera que estigués sentada con el móvil ahora mismo que entre y vaya buscando la información yo ya he dicho que no lo hacía cien millones de inversión millones de inversión en la comarca de la SAFOR que ha invertido la señora Diana Morán su mentora estos meses y años que lleva de ministra de ciencia e innovación en Gandía y en la comarca bueno tienes puestos de tanta responsabilidad tienes que pensar en tu ciudad y no se ha invertido ni un solo euro en Gandía y en la comarca yo cuando fui conseller en menos de tres años invertimos más de cien millones de euros y me hablan de buena gestión es buena gestión el acuerdo que llegaron con la concesionaria en el parking República Argentina que nos cuesta a todos los gandienses ochocientos mil euros de una gestión de José Manuel Prieto no Orengo que al final es lo mismo ochocientos mil euros nos cuesta todos los años cuántas ayudas cuántos centros sociales cuántas cosas se podrían hacer con los ochocientos mil euros y si vivimos un infierno fiscal cada vez que nos giran los recibos de contribución de impuestos y nosotros planteamos aliviar esa carga de los ciudadanos que no pueden llegar a final de mes que pagan una hipoteca que sufren que tienen vulnerabilidad que tienen situación de exclusión social y planteamos devolver ese remanente de tesorería esos ahorros a los ciudadanos y mejorar la gestión con una rebaja de la contribución del impuesto sobre bienes inmuebles de un diez por cien y una bonificación de la plusvalía sobre la muerte cuando fallece una persona el ayuntamiento le cobra una plusvalía municipal y nosotros la vamos a bonificar al noventa y cinco por cien y al receptor de la herencia vamos a quitar el impuesto sobre sucesiones y también bonificar el noventa y cinco por cien la plusvalía de transmisión de empresas porque nosotros y somos los únicos que creemos en la iniciativa privada con una gran administración pública y unos grandes servicios públicos gracias señor moragués usted va a incrementar el deute públic de la Generalitat Valenciana 9.000 milions de euros no se heretaba a ningú feia 20 años que gobernaven en el seu periodo com a conseller de Hicenda en la Generalitat Valenciana más claramente la razón suben los tributos de sucesiones y de transmisión patrimonial a todos los valencianos y las valencianas más de 40 impostos y tasas administrativas pujadas en sols cuatro años el consell prevé recaudar 500 millones de euros más recaudar 500 millones de euros más por la remontada de la crisis menuda remontada el consell sube los impuestos que gravan las herencias señor moragués lo contrario de lo que va a hacer usted como candidato alcalde y la venta de las viviendas usadas uno es la seua historia y las seues credenciales y hemos pasado del crack económico a tancar el mandato con el mejor balance económico desde ese crack en 2015 esto esta legislatura pandemia guerra inflación y alhora ayudas a las familias a los comercios y a las empresas como después veremos que me explique usted de dónde va a retallar cuatro millones de euros que es la seua anunciada bajada impositiva de dónde y de dónde nosotros nunca de los ciudadanos y de los colectivos al contrario nos retallaremos abans nosotros mismos en la despesa y sin dubte en la planificación todo esto lo hemos hecho generando seguridad jurídica el mejor que se puede hacer para asegurar y aconseguir esos 130 millones de euros de inversiones le hago una pregunta ¿quién será el seu regidor de Hicenda? ¿alguns de los que nos van quebrar y que están en la lista? ¿o usted que va quebrar la Generalitat Valenciana? Muchas gracias señor Prieto y finalizando este turno de intervenciones Estefanía San Agustín de Ciudadanos Nosotros tenemos muy claro cómo reducir esta deuda y es con una verdadera regeneración política no se lo vieran al resto de los candidatos hay que reducir concejalías de 25 a 15 y así lo vamos a hacer en la consellería sobran consellerías de 12 a 7 se ha acabado repartirse los sillones se ha acabado de enchufar a los enchufados limitar el número por ley de asesores reducir un 30% las asignaciones a los grupos parlamentarios se acabaron los beneficios políticos Gracias señora San Agustín Iniciamos ya el cuarto bloque en este caso les hablamos de seguridad tráfico y movilidad servicios básicos en general educación y medio ambiente este bloque tiene un amplio espectro de actuación por parte del futuro gobierno local que necesitará dar una pronta respuesta y efectiva ante los posibles problemas de convivencia vecinal además de incrementar la eficiencia de las empresas que desarrollan en la ciudad con tratas relacionadas con los principales servicios básicos y desde luego no podemos dejar de lado algunas pinceladas de lo que se espera por parte de cada candidatura en materia de educación o medio ambiente vamos a escuchar esas propuestas para las que tienen dos minutos comenzamos este apartado en el caso de Juan Carlos Morales del Partido Popular dos minutos por delante gracias en Gandía tenemos un problema real y grave de ocupación ilegal calle Perú 57 al lado del instituto Tirán Loobrán se fue a hacer un desahucio y fue la mentora del candidato socialista Diana Morán a oponerse a ese desahucio y eso le ha costado un gran quebranto económico a la ciudad de Gandía no se lucha contra la ocupación se estimula calle Mondúber número 37 la casa de los horrores una casa al lado del colegio Mondúber que se sabía que estaba ocupada que no se había actuado se han producido se produjeron violaciones y agresiones sexuales a menores tuteladas por la Generalitat el entorno del Museo Fallero una plataforma de vecinos tuvieron que ir al pleno municipal y han recogido más de 800 firmas por una situación de ocupación ilegal y aquí no se lucha contra ella se permite y nosotros vamos uno a crear una oficina antiocupación dos un teléfono de emergencias 24 horas tres a no empadronar cuatro a que haya más presencia policial y cinco a comunicarlo a las entidades bancarias y a las entidades suministradoras y el plan de movilidad el plan de movilidad está pensado para que la gente de Gandía salga de Gandía y se vaya afuera y que una persona que viene de fuera se quede en el centro comercial pero no pueda acceder a Gandía y por supuesto aparcar que es una auténtica quimera nosotros vamos a fomentar aparcamientos periféricos mejorar los parkings campa con mantenimiento iluminación y más seguridad un acondicionamiento de los parkings subterráneos con paneles digitales y directorios una hora de parking gratis subterráneo a las personas que vengan a consumir parking para motocicletas acabar el carril bici pensar en las personas de sillas de ruedas que no pueden ir por Gandía porque tienen todo tipo de barreras arquitectónicas mejorar el transporte público con más líneas y con más frecuencia ¿sabe usted lo que cuesta desde cualquier punto de Gandía ir al hospital en transporte público o andando? Gracias señor Moragues señor Prieto dos minutos por delante M'alegra que haya hablado usted de Perú 57 es un caso que conec muy bien y voy a explicarlo a los ciudadanos y ciudadanas de Gandía Mire, vivimos en una ciudad confortable que tiene dos ventajos tiene tres veces más densidad de población que una ciudad del nuestro tamaño en el conjunto de España pero dos veces menos de índex de delitos ha habido un problema puntual pero ¿sabe quién va a ser el problema puntual? Que la concesionaria de Perú 57 va a alentar la ocupación aunque en su periodo de mandato el Ayuntamiento no le pagaba la liquidación que demandaba más de un milión y medio de euros Allá se nos va a omplir de personas alentando la ocupación que volían que los criterios para la empresa o la rentabilidad de la empresa fuera mayor de la que era para el Ayuntamiento y yo me voy a encarregar como regidor del Distrito de Corea no solamente de ayudar a los vecinos sino de rescatar la concesión liquidarla denunciar davant del juzgado y hacer que se comenzaran a señalar los pisos para poderlos tancar En este momento el edificio está prácticamente buit igual que por cierto los del carrer real de Gandía que yo mismo he ordenado que se tancaran pero ¿sap por qué está buit? por la asistencia de la Ayuntamiento en el principio de respecte y de convivencia y el más importante en no tolerar la arbitrariedad venga de quien venga pero no eleve dos problemas puntuales a categoría porque esta ciudad como le digo tiene unas cifras de eficacia el que vol dir resolución en los delitos de las más altas de España ¿sap por qué? porque en este gobierno y en este estado de derecho no solamente es una cuestión de partida el que la fa la paga ha parlado usted de movilidad yo le puedo asegurar que esta será gracias a los 3 miliones de euros de inversión de Next Generation la pasada semana la legislatura del transport público nos falta una nueva concesión conectar mejor platja, ciudad hospital y hacerlo en un servicio que unifique marina y urbanética y que además parla en criterios de sostenibilidad y por supuesto seguiremos insistiendo en el plan respecte lo intensificaremos y en el plan de humanización de places y de carreras uno es la su gestión y por supuesto la proximidad que hemos estado a la policía con el agente tutor o con todo el criterio de eficiencia y eficacia en la gestión del que es de todos así seguiremos Muchas gracias señor Pieto y continúa en esta ronda la señora San Agustín En cuanto a seguridad vemos que cuando llega el verano hay muchísima policía en la playa porque incrementamos nuestra población pero una vez que llega el invierno no vemos a nadie y los vecinos de la playa Gandía se sienten inseguros y así nos lo transmite igual que nosotros cuando vamos a la playa los fines de semana no vemos policía esa seguridad también falta en los polígonos en los polígonos industriales hay falta de seguridad y en otros polígonos como en Valencia hay colaboración público-privada la misma gestión de las empresas que gestionan junto con la policía la seguridad de los polígonos industriales en cuanto al medio ambiente debemos avanzar hacia un compromiso con el medio ambiente acerca de una ciudad más sostenible hay un distintivo distintivo de ciudades sostenibles cuando se ejercen una serie de acciones en base en la sostenibilidad en el agua en la limpieza los residuos el turismo sostenible el emprendimiento verde un plan de mejora de la sostenibilidad ambiental de forma transversal para hacer de Gandía que sea referente de sociedad sostenible de forma urbana Gracias, señor San Agustín y felicitando esta ronda a la izquierda Bueno, es que Gandía ya está en la xarxa de ciudades por la sostenibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias y es más yo hace dos años junto con José Manuel va a ir a Madrid a recoger justamente el premio mejor programa de educación ambiental de todas las ciudades de España justamente en esta xarxa de ciudades es decir que es que es que lo estamos haciendo y además es que es un distintivo que se nos ha reconegut en la Federación Valenciana y en la Federación Española a ver entre el muy y el poco n'hi ha una medida yo escucho a dir una serie de acusaciones que parece que vivimos en el Bronx y yo no sé al final esa manera creo que ha sido un poco atrevida de algunas acusaciones que se hacen porque sentir fins y todo ahí se permite se permite por parte de qui del gobierno de la policía de las instituciones no lo sé no lo sé qui diu que se permite que se facen a estas cosas pero bueno en todo caso yo creo que una cosa que los políticos hemos de hacer es assumir alguna vez que hay cosas que no se han hecho todo el bien que lo quería hacer o fins i tot han eixit mal cuando la mejor de las intenciones estaba tan bien y en alguna materia es cierto que hemos podido estar sobre todo por ser más complejos o a nivel de administración pero mira las cosas no dependen solo de la buena voluntad política esto de mollar así haré 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 yo creo que cuando uno dice que hay que poner dinero en un puesto hay que decir donde los ha de llevar el presupuesto está limitado y en el subterráneo de la Junta no hay una maquina de hacer dinero esto era IPG que la va hacer el PP y nosotros ya la vamos liquidar pero a día de hoy en estas cuestiones res nosotros además es que lo hemos dicho es a decir los dinos son muy importantes para la gestión municipal en esos últimos 8 años por poner un ejemplo la contratación de mantenimiento de zonas verdes a la ciudad de Gandía se ha incrementado en un 70% hemos pasado a tener más de 1.200.000 euros más del que tenían cuando llegamos al gobierno es a decir que en materia de movilidad si es deber es que yo creo que hayan governado un poco con el fre de mano y yo creo que igual habremos podido ir a un ritmo más rápido es cierto que en este tema con los nuestros socios de gobierno igual en el ritmo pues no han coincidido pero tienen turno de réplica ahora precisamente iniciamos esta réplica dos minutos más señor Moragues para usted hablaba el candidato socialista de vivienda en 8 años en la llanita y en el ayuntamiento de Gandía cero viviendas de protección oficial cero viviendas públicas cero viviendas de alquiler social y ahora cuando llegan elecciones empiezan a aparecer viviendas por todos sitios y le hablaba de lo que cuesta llegar al hospital si vas caminando tienes que evitar todo tipo de obstáculos y si vas en transporte público desde determinados puntos de Gandía te cuesta horas llegar al hospital comarcal nosotros vamos a implementar una lanzadera que tendrá el inicio en la estación de Renfe una línea de autobuses eso sí nosotros eléctricos y sostenibles que vayan al hospital y vamos a establecer convenios con la asociación del taxi y con otro tipo de entidades para trasladar desplazar a pacientes atendiendo a sus patologías y limpieza que no han hablado nada de limpieza la limpieza en Gandía es claramente mejorable en Gandía hay ciudadanos de primera y de segunda hay barrios de primera y de segunda y eso con el Partido Popular no va a pasar vamos a mejorar sustancialmente el mantenimiento y la conservación y aumentar la frecuencia de recogida de residuos con un plan de limpieza diaria que por cierto ustedes han bajado el presupuesto de limpieza un 3,5% en 2023 y vamos a controlar también los solares y en parques y jardines hay una sensación de abandono en muchas zonas verdes de la ciudad y eso ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a poner más árboles más jardines más zonas recreativas con columpios más deporte en todos los barrios de Gandía para que la gente viva en los parques y jardines recuerdo mi experiencia en Bruselas la gente va a los parques a los jardines aquí en Gandía cuando vas a un parque a un jardín a una zona verde lo único que ves es falta de mantenimiento y abandono en esas zonas verdes gracias señor Moraguer señor Prieto su turno yo espere que todo eso que voy a decir si ustedes tienen algún día la responsabilidad de gobernar yo paguen porque vamos a estar pagando la segunda netecha y la nuestra 4 años que se van quedar 4 años de netecha para pagar ahora por cierto solos cal entrar en la web y en la página web de la Junta de Gandía y verán que el presupuesto de netecha se va incrementando progresivamente entre otras cosas gracias a ese plato somos una ciudad pero que se va a aplicar de viviendas asequibles de dos noves promociones de viviendas asequibles por la educación porque cada vez que hay un nuevo gobierno no puede haber una nueva ley de educación que desestabilice tanto a los centros como a las familias en base a ello nos preocupa la salud mental la nueva pandemia después del coronavirus la asistencia a la salud mental que ha aumentado las denuncias de acoso escolar en los colegios ha triplicado los intentos de suicidios y tentativas de lesiones y es la primera causa de muerte no natural de los niños entre 15 y 20 años es por ello que tenemos que trabajar de forma conjunta el ayuntamiento con los consejos escolares yo formo parte del consejo escolar del colegio de mis hijas y asistimos a esta gran preocupación debemos el ayuntamiento de estar cerca de los colegios de proteger a nuestros niños que al final es lo que nos preocupa ya que estamos aquí hablando de educación yo quería hacer una reflexión en torno al instituto Auxia Smart ¿por qué? después de tantos años que los niños están en barracones ¿por qué se dilata la ejecución de esta obra? ¿por qué se le permite a las grandes constructoras paralizar el proyecto por incrementar el presupuesto? ¿por qué? igual que ha pasado con el Palacio de Justicia de 17 millones basamos a 21,7 Gracias señora Zanagustín y felizando este bloque la señora Izquierda Pues mirad porque es muy fácil es que es muy fácil porque se ha incrementado todo A las pequeñas no se lo permiten No, claro que sí pero a ver eso son licitaciones públicas es muy fácil en un momento determinado y en un momento determinado se adjudiquen por unos dinos ve una situación como es la situación pandémica y los conflictos bélixos incrementen los preuces en la cistella de la compra pero bueno en todo caso sí que voy a aprovechar también para hablar un poco de las propuestas de Més Gandía es que este punto Enrique lo ha hecho muy grande se ha puesto muchas cosas ahí servicios básicos y muchas cosas pero bueno en todo caso sí coincidimos en el tema de la salud que era un tema que no aparecía en ningún blog y yo también había en este caso había coincidido con tú de ponerlo sobre todo el tema de la salud nosotros busquemos la cuestión de la salud comunitaria y la salud mental como un eix principal que se ha de comenzar a tratar per fi la salud mental ha dejado de ser un tabú a nivel social y es un problema muy grave que afecta mucho tanto a la gente muy jove como a la gente muy mayor también en el tema de la soledad no desitjada y por eso nosotros al programa ya portábamos la creación de la figura del psicólogo comunitario a todos los barrios y como no otras propuestas pensem que efectivamente obrir el tema de la ciudad a las personas en la cuestión de la movilidad sostenible en las zonas de bajas emisiones acabar la charla de los carriles bici que es de ver que a día de hoy está bastante inconexa y se ha de ampliar y se ha de también donar a conocer quins son los trams que faltan la seua unión la millora de la señalización eso lo tenemos claro y también en materia de educación que yo creo que hemos sido un referente el ple edificante a la ciudad de Gandía ha aportado 22 miliones de euros a 12 colegios diferentes entre millores rehabilitación y hasta que se ha hecho obra nueva y como no la propuesta de abrir los patios de los colegios y la escuela matinera para apropar también propuestas de conciliación familiar Gracias gracias señora izquierda iniciamos ya el quinto bloque sectores productivos turismo comercio agricultura industria etcétera seguimos en directo en Radio Gandeser y Telesafor abrimos un nuevo bloque del debate que les ofrecemos desde el Palau Ducal de Gandía para atender las propuestas en los sectores productivos de Gandía y no solo hablamos de turismo o el comercio sino de las propuestas que nuestros candidatos y candidatas tengan también para sectores como la agricultura la industria u otros sectores como es el caso de la salud que se puede llegar a potenciar comienza este apartado recordemos también dos minutos en el turno de intervención e inicia esta ronda el señor Prieto no volia descuidar la salud mental y la educación no m'ha donat temps a tractarlos pero saben ustedes que Gandía es capital del benestar entre d'altres coses per la preocupación per una salud trabajada en conjunt y por ese edificante que está mejorando centros educativos y la UCIASMARC que por cierto voy a desbloquejar yo como alcalde para que continuaran las obras hemos vivido años difíciles pero si los hemos superado ha estado gracias a la fortaleza de nuestros sectores económicos y productivos esto habla bien del sector turístico del sector comercial de la nuestra gastronomía de la nuestra industria y por supuesto también de la agricultura y la pesca del sector primario todos ellos han rebut no solamente el suporte sino la ayuda decidida y entusiasta en el momento más complicado para superar la adversidad y gracias a la suya tenacidad y a la suya capacidad de superación hemos podido superar esta legislatura tan complicada a Gandía estamos doblando la mitad de la tur de la comunidad valenciana y no es por casualidad cuanto al turismo ya sabeu que estamos en cifres record en guany promet fins i tot mejorar ese 70% de ocupación mitjana del que no van baixar en tot l'any passat después de encara unes restriccions sanitàries i uns mesos de poca normalitat som el municipi d'Espanya dels 5 municipis d'Espanya que més plans de sostenibilitat turística està rebent per a volcarlos en les infraestructures en la digitalització i també en la qualitat és un nou sol industrial la Unió Europea fer de Gandia una workbook un'area de treball un'area de treball ser el reflejo vam assentar les primers grans inversions els polígons industrials és una ciutat referent perquè és que moltes altres ciutats ens van demanar que els passàrem de quina manera havíem fet les licitacions i els plecs perquè érem la pionera i la primera i tot això va ser justament per poder també paliar o igualar el que havia representat la pujada del preu del combustible que a aquests sectors els havia afectat moltíssim el xec consum porta ja tres jo crec que ja tres vegades l'hem fet mig milió d'euros en la primera 400.000 i 300.000 amb el que ha representat també d'inversió i d'ajuda el xicotet comerç que és el model comercial que nosaltres proposem i defensem des de més Gandia el xec bici de 100.000 euros va representar també no sols el fet de poder adquirir en aquest cas també els comerços de proximitat una bicicleta sinó començar a fomentar també la qüestió de la mobilitat sostenible en la ciutat de Gandia i com no el xec escolar una altra mobilització de pràcticament 300.000 euros que ha ajudat també a les famílies a poder adquirir també a través del xicotet comerç material escolar o necessitats que tenien per a les seues famílies Gracias señor Izquierdo y poniendo el punto final en esta primera ronda el señor Mora que es del Partido Popular Sí, le tengo que decir al candidato socialista que criticar la gestión de l'Ajuntamiento no es criticar la ciudad está muy confundido y que después de 36 años se creen que la ciudad es suya y la ciudad no es suya es de los gandiens Hablan del turismo y se ponen medallas solo hay que ver el club náutico como está es un reflejo de la situación turística de la ciudad Hablan de ocupación hotelera pero si durante muchos meses de invierno solo hay cuatro hoteles de 22 abiertos solo un 18% de los hoteles están abiertos y vas en noviembre vas en diciembre vas en febrero y ves la playa completamente vacía pero no lo digo yo lo dicen todos los gandieneses bajen a la realidad si han bajado el presupuesto de turismo un 10% yo voy a convertir a Gandía en la capital turística de la provincia de Valencia apostando directamente por el turismo con un departamento de turismo como Dios manda bien articulado y también apostando por la cultura como motor promotor del turismo binomio cultura deporte turismo vamos a hacer un plan estratégico para que más gente viva todo el año en la playa aprovechar el turismo de tercera edad establecer beneficios fiscales para que haya más gente que viva todo el año en la playa aprovechar la figura de los nómadas digitales aquellas personas que están teletrabajando y que lo puedan hacer desde nuestra playa tenemos un spa y baladre ¿por qué está vacío? ¿por qué no está utilizado? ¿por qué viene del plan confianza que construyó el Partido Popular? ¿qué recursos públicos están inutilizados de forma ociosa? nosotros vamos a dar utilidad a la spa y baladre durante todo el año con exposiciones tanto temáticas como también poniendo en valor nuestras fallas y nuestra semana santa de videojuegos cultura japonesa de manga la zona de conciertos y recinto ferial en la zona de la playa y un bus turístico para que todos los visitantes de Gandía conozcan el palacio de Uca la colegiata nuestro patrimonio natural y todas las bondades y activos que tenemos en nuestra ciudad gracias señor Moragues turno de réplica señor Prieto ya lo han visto el perfil del turista y nos vemos el último día de campaña de Gandía para convertirnos en destinación preferente predilecta de los turistas de escalada que son muchos en Europa y que venen todo el año atrets por la nuestra orografía y por las buenas condiciones que les tenemos que oferir ya saben que estamos garantizando un 70% de ocupación y todo esto está haciendo gracias a los esfuerzos y a la complicidad del sector turístico que voy a decir es el mejor sector entre todas las destinaciones de España yo estoy muy orgulloso del CXI de calidad que han incorporado al su producto pero estoy muy orgulloso que al contrario que ustedes siempre nos ayudan a Ciudad per cert lo del Nautic se desbloquecha una vegada ya no dependa de un chuche a mí como alcalde gracias señor Pietro dos minutos por delante señor San Agustín en este bloque también hablaremos de industria hay que dinamizar el tejido industrial atrayendo inversiones como puede ser pues cuando ya tengamos el nuevo plan general de ordenación urbana y nos diga la disponibilidad de suelos industriales que tenemos sería una de las opciones atraer el centro de distribución de logística de Ikea como en otras ciudades como Málaga Antequera que hay la misma distancia entre Gandía y Alfafar en Alfafar está la tienda y en Gandía estaría el centro logístico de distribución contribuyendo a dinamizar una vez ya las empresas ya que están establecidas en nuestros polígonos ya trayendo inversores extranjeros tanto nacional como internacional dando la imagen de confianza que necesita el inversor a la hora de establecerse dentro también de este apartado tenemos el comercio sé que hay solicitadas ayudas a Europa para potenciar la acción de los comercios en el centro histórico cosa que es correctísima pero eso tiene que llegar al comerciante tiene que darse la facilidad al comerciante no excesiva burocracia no pedirnos papeles que ya tengan no solicitar nuevas tasas que una vez que tú quieres abrir tu comercio en ese momento una tasa económica te paraliza a la hora de emprender no burocratizar todavía más y ser inassumible que se torna al final ineficaz abrir un comercio en Gandía gracias gracias senyora Agustín torno de réplica turno de réplica senyora Izquierdo bueno yo creo que una ciudad y un gobierno ha de ser conscient de sus recursos y su potencial y nosotros desde Més Gandía lo somos Gandía cuenta con unos recursos magníficos es evident que la platja de Gandía es la joia de la corona lo hemos dicho siempre pero es cierto que la platja de Gandía la gente como se ha pasado en una platja volviendo a gaudirla en los meses y por tanto hemos de ir siempre a seguir trabajando y eso es lo que hemos hecho y lo llevamos ya 8 años hecho y además en esta última legislatura el patrimonio histórico y patrimonial ha sido una de las áreas protagonistas del gobierno de esta ciudad y las inversiones que hemos hecho para recuperar también las nuevas salas del MAGA la restauración del Castell de Bairen del Moraví de Marxoquera la redacción del Catálic de los Espais Protegidos de la ciudad de Gandía la restauración de la Torre de los Pares y todos los planes de sostenibilidad turística que también conjuntamente con el Departamento de Turismo desde Medio Ambiente y Patrimoni hemos ido trabajando es la consciencia plena y el convencimiento que los recursos que nosotros tenemos son realmente los que se han de poner en valor y así realmente tener unos de los destinos turísticos referentes de todo el Estado Español todo el año pero bueno me voy a pasar ahora al tema de la sostenibilidad porque es como una paraula que está como súper de moda parece que sea en plan hashtag sostenibilidad a todo lo que se tenga que comentar bueno pues puede ser que estiga de moda pero es una paraula totalmente buida si no se aplica en fermesa y total convencimiento y nosotros realmente pensem que no es coherent d'una banda estar apostando justamente por esos plans de sostenibilidad turística y por otro justamente estar podíamos decir que no es que no es construido justo al costado de el espacio natural de la Safor como es la Marjal o tratar el tema de la taxa turística que sabemos que en Més Gandía somos defensores no se entiende como una ciudad como Gandía referente estatal del turismo estiga desaprofitando esta oportunidad que representaría una inversión de dineros de más de dos miliones de euros a l'an y que además solo paga el turista y no afecta para nada a la butaca de los gandians, por lo tanto es una taxa que son todos beneficios. Gracias, señor izquierdo y generalizando este bloque el señor Moragas, candidato al Partido Popular Bueno, ya lo han oído. Si quieren tasa turística y cargar el sector principal, izquierda si no quieren tasa turística, el Partido Popular Y me hablaba del ATUR Si el Partido Socialista está cambiando fijos discontinuos como no parados y precisamente lo que está desmaquillando las cifras, y cuando hablamos de que el 28% de la población 22.000 personas según el Instituto Nacional de Estadística en Gandía están en situación de pobreza y en riesgo de exclusión, ¿qué me tiene que decir? No va todo B, no va todo tan B como creen ustedes bajen a la calle Nosotros, en nuestro programa está nuestro principal patrimonio gastronómico la Fidegua de Gandía siempre tiene que llevar el apellido de Gandía vamos a promover su declaración de bien de interés cultural inmaterial para que tenga una finalidad turística y hacer campañas de promoción y de difusión Cuando vemos el comercio, vemos carteles de se vende, de se alquila, se te cae el alma a los pies, fue el Partido Popular el que propuso precisamente los cheques consumo y nosotros los cheques consumo los vamos a mejorar y los vamos a ampliar la mejora de accesos y aparcamientos que decía anteriormente habilitaremos ludotecas haremos una campaña de promoción de nuestro comercio pero no una promoción del comercio para gente de Gandía para luego sacar rédito electoral y que así nos voten no, la promoción se tiene que hacer en la comarca de la Safón y en las comarcas de alrededor y en otros puntos de España nosotros en Gandía ya conocemos la Fidegua y nuestro comercio no busquemos siempre la finalidad política vamos a darle vida al mercado del Prado que tiene un potencial y una capacidad tremenda y el viejo edificio de juzgados lo vamos a habilitar de uso comercial y en industria vamos a tener una actitud reivindicativa no puede ser la autocomplacencia, la pasividad ante Sánchez y Diana Morán nos tenemos que revelar Gandía está por delante de las siglas y de tus mentores y de tus jefes en Madrid Gracias, señor Moragués vamos ya al sexto apartado estamos ya finalizando este debate hablábamos que hasta ahora teníamos dos minutos nuestra organización, nuestra realización ya está cambiando vamos a tener un minuto en estos últimos apartados pactos, como decíamos con quién sí, con quién no estará un posible pacto de gobierno en Gandía Merced de lo que decía en despachos de otras administraciones ya sean nacionales o autonómicas alguna formación considera que es necesario establecer cordones sanitarios por parte de algún partido político son seguro cuestiones que interesan mucho a los votantes y que se hable sobre todo con claridad con nombre y apellidos sin esconder intenciones que tienen derecho a conocer la ciudadanía primer turno, como decíamos, un minuto en este caso para la candidata de Ciudadanos Estefanía Nosotros somos libres para decidir y libres para pactar desde la moderación, desde el diálogo desde el consenso y del sentido común somos la única alternativa del centro la única alternativa liberal nosotros no pactamos sobre siglas pactamos sobre propuestas propuestas que puedan ayudar a la mayoría de ciudadanos de Gandía no para intercambiar sillones estamos para pactar desde el centro hacia los extremos ni pactos de izquierdas con su extrema ni alianzas de la derecha con su ultraderecha Gracias, señora San Agustín continuamos ahora con la señora Izquierda Nosaltres históricamente m'hagin donat suport a partits de dretes y no ho anem a fer pensem que son partits que son un perill per a l'estat de benestar y que gobiernen sols pero un poco los que se atreveixen fins y todo a definir como el élite el élite social que les encanta esta paraula y del partit de la extrema dreta ni parlar-te es a dir, cordó sanitari ho has dit y yo el pose son unos partits que están farcitos de personas intolerantes y que atenten directamente contra el dres de los coletivos más vulnerables las mujeres, las personas migrantes y los coletivos LGTBI estamos en perill davant de estos partits y eso lo hemos de tener clarísimo sols hemos apostado y lo seguiremos haciendo por propiciar governs progresistas y eso no ha cambiado ni cambiará mai un buen ejemplo es el actual gobierno pensem en este caso que los gobiernos cuant más plurales son más democráticos son esto también lo hemos defensado siempre porque nos obligan a hablar a consensuar y a haber de debatir las cosas y yo creo que a Gandía tenemos un claro ejemplo de hace poco tiempo que ha representado una mayoría absoluta clarísima y los resultados que le han dado a la ciudad Gracias, señor Izquierdo ¿Con quién pactaría el Partido Popular, señor Moragués? Aspiro a conseguir una mayoría suficiente para poder gobertar con estilo dialogante y con la mano tendida para todas las propuestas que sean buenas para Gandía aceptarlas hay que alejarse de los extremos y buscar la centralidad y moderación porque lo que realmente importa es lo que sea bueno para Gandía pero hoy aquí delante de toda la ciudadanía delante de las cámaras le quiero brindar al candidato socialista un acuerdo señor Prieto le propongo que tras el 28 de mayo gobierne la lista más votada dígame sí o dígame no le pido que si el Partido Popular es la lista más votada no se oponga a que gobernemos y así mismo tiene mi compromiso de que si el Partido Socialista es la lista más votada no nos opondremos a que usted gobierne respóndame señor Prieto sí o no acepta que sea la lista más votada la que gobierne en Gandía gracias señor Moragués con quien sí con quien no señor Prieto faig en compte amb els acords que proposa no siga que usted no siga el més votado pero sume en Vox y se tenga que tragar les seues paraules yo creo que el que proposa als gandians y a las gandianes es continuar amb este estil moderat quien me conoce sap que no m'agrada el lío que no m'agrada la confrontación que gobierne para todos y que la moderación nos hace avanzar gracias al diálogo con las fuerzas políticas y también con los colectivos y sectores sociales de la nuestra ciudad yo esta vez demané una gran mayoría de ciudadanos que me donen suporte porque el meu pacto es con ellos el meu pacto es con los gandianos y con las gandianas y aspiré a una gran mayoría de ciudadanos que votaran el que votaran abans donaran abans opción o suporte o confianza a una otra formación política esta vez la depositen en mi porque creo que merezco una oportunidad para continuar governando sin sectarismes arribando a consensos como hemos hecho esta legislatura como voy a continuar haciendo con todas las fuerzas políticas gracias señor Prieto y turno ahora ya de réplica un minuto otro minuto más señora San Agustín es posible pactar desde el centro hacia los extremos y no como actualmente desde los extremos hacia el centro no hay intercambio de sillones desde el centro es posible otro tipo de política alejada del ruido de los extremos sobre la base del diálogo de la moderación y del sentido común gracias Alicia Izquierdo yo creo que esa propuesta que fa a Juan Carlos es evidente de la antidemocracia que les encanta hacer el Partido Popular y jugar al bipartidismo es a dir votar-se a personas que ya estamos en el gobierno y que han tenido la capacidad de demostrar que son de fiar que tenemos capacidad de gestión de diáleg y de consens y que hemos governado y por lo que hemos governado esta ciudad durante 8 años de una manera yo creo que torno a decir muy de fiar y creo que cal que ser respectivosos con los compañeros y así lo han sido también dentro del gobierno creo que se han de mantener siempre no se ha de haber menos preos no se ha de silenciar las aportaciones del gobierno yo creo que yo creo que los gobiernos progresistas a la ciudad de Gandía siempre le han sentado muy bien gracias y finaliza perdón en este caso continúa el señor Morales en la vida hay que ser honesto y el 28 de mayo la ciudadanía se va a pronunciar y va a decidir con una lista más votada si quiere que gobierne el Partido Popular o si quiere que gobierne el Partido Socialista no hay más alternativas y nosotros lo que estamos planteando es que lo que quiera la ciudadanía su voluntad se manifieste en los gobiernos y le ofrezco un pacto y quiero que me responda señor Pietro porque la experiencia de los gobiernos de coalición es que siempre se imponen las minorías y las minorías son las que paralizan la ciudad y no hace que llegue el progreso y el bienestar si tanto hablamos de moderación de diálogo de tolerancia de centralidad que mejor acuerdo basado en la centralidad y en la moderación que gobierne la lista más votada contésteme señor Prieto sí o no finaliza el turno de intervención en este caso represento un partit unit y no todos pueden decir esto la unidad es una fortaleza y es un avantaje porque para demanar la confianza y el suporte a la tuya ciudad has de saber y poder gobernar primero a casa yo tengo el aval de los meus companys para trascendir las fronteras ideológicas para ir más enllá de los siglos de partidos para hablar de un proyecto de Gandía que pacte claro que sí las grandes cuestiones de ciudad las cuestiones que son de consens las cuestiones que son buenas que siga capaz de adoptar una propuesta del contrario señor Moragues si usted hace una propuesta buena yo encantado la aceptaré y la incorporaré como parte del meu gobierno porque del que se trata es de Gandía de sumar entre todos más enllá de tacticismes de siglos de partidismos de picabaralles la gente está cansada de la gente de la gente la gente está cansada de que no siguem capaces de ficarnos d'acord y sabe quina es la ventaja que aporte como alcalde que tenga casa unida y que sé arribar a acords con fortaleza porque esa es la gran virtud de la democracia pero a eso yo propongo demanar el suporte más enllá de las siglos que me dóna una oportunidad y que me atorgue la confianza y claro contaré en todos los partidos Gracias señor Pietro y iniciamos ya el último apartado el séptimo conclusiones recordemos un minuto cada uno de los candidatos en este caso sin réplica para cerrar este debate ya solo nos queda este último turno para que los candidatos nos ofrezcan una conclusión un último mensaje a los electores hablamos del minuto de oro mirando a cámara y en este caso pidiendo el voto la primera intervención bueno la única exactamente Alice Izquierdo bueno el 2015 ens vau demanar un canvi per acabar amb el descrèdit que la dreta havia sombens la ciutat de Gandia i ho vam aconseguir hem fet de Gandia una ciutat referent en molts aspectes en el medi ambiental el cultural el social i el participatiu i hem donat suport com mai en la història a tots els sectors de la nostra ciutat a més hem lluitat per la recuperació de la memòria democràtica i de les víctimes del franquisme per dignitat i per justícia som la candidatura unitària de l'esquerra en esta ciutat i ens hem unit compromís Esquerra Unida i Podem a més de persones independents també dels verds i dels diversos sectors de la ciutat i ara demanem que tornes a confiar en més Gandia per a liderar aquest canvi també des de l'alcaldia amb un impuls nou a les polítiques que prioritzen la despesa social que garantisquen el dret a l'habitatge i a uns serveis públics de qualitat i que creen ocupació i donen suport a les nostres empreses un govern amb polítiques d'igualtat i diversitat i compromès com no amb la lluita del canvi climàtic la nostra força són els colors de l'esquerra de l'esquerra valencianista social verda i feminista som la veu dels carrers i de les places així que el 28 de maig esperem contar amb tu d'acord. El señor Moraguer, un minuto de oro. Amo i quiero a aquesta ciutat. Siento devoció i pasió per Gandia i no haria més il·lusió en mi vida que ser alcalde de mi ciutat. Tengo més de 25 anys de experiència al cambio porque lo mejor está por venir desde el convencimiento de que Gandia es mucho más de lo que es actualmente. Gracias, señor Prieto. Su último minuto su última intervención minuto de oro. Em coneixeu, ens coneixeu. Dedique totes les hores del meu dia i tots els millors anys de la meva vida a treballar per la ciutat que estime, per la ciutat on em vaig decidir per quedar-me a viure. La meva família és d'ací, la coneixeu també. Sabeu que ens agrada viure i estimar la ciutat, treballar per ella, sabent que les coses en la vida se batallen, se peleen, sabent, i això és un caràcter ben candidat, que ningú ens ha regalat mai res. I nació i amb entusiasme crec que merezco una oportunitat de quatre anys més per consolidar les moltes coses que he encetat com a alcalde. Sense crispació, sense lío, amb moderació, comptant amb tots, sabent que el nostre pacte és amb els gandians i amb les gandianes, sabent que hem superat totes les etapes difícils de la nostra història, però que junts podem construir els millors moments que estan per vindre per a aquesta ciutat tan brillant que sempre supera les adversitats. Us prometo amb tot el meu entusiasme i amb tota la meva dedicació que si confieu en mi, les millors coses les escriurem junts, perquè junts farem que cada persona guanyi i que tots i Gandia guanyi també. Així que guanyem junts i doneu-me, si voleu, la vostra confiança i el vostre suport. Gràcies, senyor Prieto. I finalitzant esta ronda i també el debat, la senyora San Agustín. Termino como empezado. Soy una ciudadana más de Gandia. Una ciudadana cualquiera que té els mateixos problems en base a un programa que luego queda en papel mojado, sino en base a un contrato, un contrato que yo quiero firmar con vosotros, un contrato donde yo me comprometo a que mejora la calidad de vida de los ciudadanos de Gandia. Por eso ahora es tiempo de valientes, tiempo de ser libres de los extremos y ser decisivos. Gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Con esta última intervención cerramos el debate. Gracias, señor Prieto, candidat del Partido Socialista. Gracias a vosaltres. Gracias también a la señora San Agustín, candidat en este caso de Ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Izquierdo, con no, la coalició Més Gandía. Moltíssimas gracias. Y per últim, gracias, señor Moragas del Partido Popular. Moltes, gracias. Gracias y mucha suerte a los aspirantes a la alcaldía y sobre todo agradecerles ese ambiente de respeto, de consenso que se ha vivido aquí en esta sala y que esperemos que continúe por lo menos hasta el 28M. Gracias. Y a los oyentes de Radio Gandéser y espectadores de Telesafor ya les emplazamos a seguir los debates, entrevistas y la información que se genere en esta campaña electoral en estas próximas semanas. Ya les anunciamos que precisamente el miércoles de esta semana podrán seguir también las propuestas del resto de candidatos de Gandía que no han tenido, no tuvieron representación en la pasada legislatura y no han podido estar en este debate. Será un nuevo debate que realizaremos en este caso desde Fomento Gandía. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por su confianza y muy buenas tardes, evidentemente. Aplausos. 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 Ciudad es una de las propuestas que se han valorado aquí como son proyectos de ciudad, luego también programa económico, ahí se ha hablado de gestión del erario público y deuda, también seguridad, tráfico y movilidad, servicios básicos, también se ha hablado de educación y de medio ambiente. Otro sector planteado a los candidatos y candidatas a través de nuestro compañero jefe de informativos Enrique Bodía ha sido sectores productivos, por ejemplo turismo y comercio, agricultura o industria y cómo no, también ha habido ese turno de un minuto con un segundo turno de réplica para hablar de pactos y es que a la hora de arrancar la campaña electoral es uno de los puntos también de los cuales se habla mucho, se analiza con quién pactaría usted, con quién no pactaría usted y eso también el electorado lo quiere tener en cuenta, quiere saber la persona a la que ponen su voto, en qué manos ponen su voto a la hora de pactar o no pactar para gobernar la ciudad de Gandía, la ciudad ducal y aquí hemos estado en el Palau ducal precisamente, la sede de San Francisco de Borja, el patrón de la ciudad, escenario habitual de estos debates electorales en el grupo Radio Gandía, y a través de Radio Gandía Ser y a través de Telesafor, así es que ya se va vaciando el salón de coronas, agradecimientos, abrazos, saludos, apretones de manos y es que es el momento de seguir haciendo piña, porque esto no he hecho más que empezar, es el primer lunes oficial de la campaña electoral. Por delante quedan muchos mítines, mucha información que cubrir en este momento desde Telesafor y Radio Gandía Ser. Vamos a ir nosotros ya empezando la recta final de este programa y luego hablaremos con nuestro compañero Enrique Bodí para ver qué tal ha estado, cómo ha visto a los candidatos. Pero bueno, ya ven que estoy muy bien acompañado como director del grupo Radio Gandía, Cárdenas García. Cárdenas, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, como director, cómo has visto este debate electoral, respetuoso ha sido, ¿no? A ver, yo no tenía ninguna duda, conociendo a los candidatos sabía que iba a ser un debate muy respetuoso y por lo que al grupo respecta, a nosotros, a los trabajadores de esta casa, muy orgullosos, ¿no? Que el grupo Radio Gandía, la cadena Ser, con todas sus emisoras, Telesafor, pues sea una vez más referente informativo, ¿no? En la comarca de la Safor, en este caso con el único debate, como bien has remarcado a lo largo de la retransmisión y hemos remarcado durante estos últimos días, el único debate que va a haber durante todo este periodo electoral entre el candidato del Partido Popular y el candidato del PSPB, del Partido Socialista. Por lo tanto, la valoración, la que tengo, la que me toca hacer de este debate que hemos organizado con tanto trabajo y tanto esfuerzo por parte de cada uno de todos vosotros, es que somos un referente, seguimos siendo un referente, somos los número uno, vamos a seguir siendo los número uno, y todo lo que pase en la comarca de la Safor, la gran referencia informativa la van a tener a través de nuestras cámaras y también de nuestros micrófonos. Bueno, a ver, por favor, estamos en directo aquí mismo, gracias. Bueno, la verdad, esto he dicho, somos líderes, en este caso, Telesafor, tenemos el mayor número de audiencia, como la televisión de la comarca, en Radio Gandía Ser, somos líderes de audiencia, muy por encima de nuestro más directo competidor, vecinos en cuanto a ubicación física, la medio de comunicación líder con los líderes, no podría ser de otra manera. Es que no puede ser de otra manera, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, la rigurosidad de todos y cada uno de los que forman el equipo, tanto de periodistas como técnicos de esta casa, producción, administración, absolutamente todos, trabajamos día a día para que seamos un referente, para que la gente confíe en nosotros, que sepan que lo que se dice en Radio Gandía va a misa, que no son invenciones ni platillos volantes que vienen del espacio sideral, como otros quieren hacer vender. También quiero remarcar que no es fácil organizar un debate de estas características, aun sabiendo que los candidatos todos tienen un perfil muy moderado, como han podido ver a lo largo de esta retransmisión. No es fácil porque el mundo de la política lleva muchos nervios, mucha tensión y todo esto se distorsiona de una manera sencilla, que es poniendo a los cuatro candidatos aquí sin levantar ampollas, sin levantar fuego, sin encender incendios, sino simplemente planteando temas para que los ciudadanos de Gandía, los ciudadanos y las ciudadanas de Gandía, sepan cada una de las propuestas de los partidos donde va enfocada. Ni más ni menos, que es nuestra obligación como periodistas. Informar y entretener, en el caso que toque, sin ruido. Carles, gracias por atendernos y vamos ya poniendo el punto final. Venga, enhorabuena. Gracias. Bueno, yo no sé si alguno de mis compañeros puede avisar a nuestro jefe de informativos, Enrique Bodí, porque quiero ver con qué talante ha visto este debate electoral entre los cuatro candidatos, recordemos, del Partido Socialista, José Manuel Prieto del Partido Popular, Juan Carlos Moragues, la candidata de Més Gandía. Ves pasando, Enrique, Alice Izquierdo y la candidata a la alcaldía de Gandía por Ciudadanos, Estefanía San Agustín. Enrique Bodí, para cerrar, ¿qué tal? Ha sido respetuoso, se ha cumplido la palabra, no dudábamos. No dudábamos, la verdad. Y yo lo quería agradecer públicamente porque esa concordia, que espero que como mínimo dure hasta el 28M, se ha vivido aquí y está en la línea que podemos ver a lo largo de estas elecciones municipales, ese proceso electoral que se iniciaba hace nada con esa pegada de carteles, lo estamos viviendo y se agradece. Cada uno de los partidos se ha comportado y es muy, muy, muy de agradecer. Quedan dos semanas por delante. Quedan dos semanas. No quiero aguar fiestas. Mucho trabajo en el que también estás tú incluido porque evidentemente tenemos un duro trabajo por delante para informar a la gente y sobre todo esa cita del 28M que como siempre Radio Gandía dará el todo de pecho y estaremos ahí para contarlo quién ha ganado y quién ha perdido. Bueno, ya por último, son épocas de mucha susceptibilidad. Si ya es complicado a veces informar con el uso, el manejo de datos, en esta época electoral uno tiene que medir palabra por palabra, yo diría más letra por letra, porque las susceptibilidades están a flor de piel y como chiquets, may están conformes, ¿no? Y lo sabes tú bien porque evidentemente uno no se puede ni equivocar porque es necesario mantener una pulcritud. Nosotros, este grupo mediático, desde siempre se ha caracterizado por ello y lo estamos viendo con este resultado. Cuatro candidatos que no han dudado ni un solo segundo en acudir al debate que hemos organizado en este caso y los futuros debates estoy seguro que va a ser exactamente igual. Bueno, ya hemos comprobado que no te puedes equivocar porque enseguida ni aquí te agarra el bol y aquí estamos para dar razones, argumentos y mensajes de propuestas en el ámbito electoral. Nada, un placer. Enhorabuena. Encantado de conocerle y nos vemos pronto. Venga, Enrique. Bueno, nosotros ponemos ya el punto final. Recuerden, a las 21 horas, si nos están viendo en directo, hoy, a las 9 de la noche, repetición de este debate electoral en el Grupo Radio Gandía desde aquí, desde el Palau Ducal. Gracias por acompañarnos y por delante dos semanas de campaña electoral y ya estaremos cubriendo todo este periodo. Gracias. Patrocina este directe. Hotel Tres Anclas patrocina este directe. Hotel Tres Anclas ha patrocinado este directe. Hotel Tres Anclas. 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 Gracias por ver el video.